En Cuart de Poblet recomiendan un gran trago de vitamina C para evitar algo más que un resfriado. Pues estamos preveyendo los posibles consumos de alcohol evitándolos. ¿Cómo? Pues enseñándoles que hay otras alternativas al consumo de alcohol y de otras bebidas espitosas. Esta iniciativa pretende inculcar desde pequeños las costumbres saludables para que tengan más opciones en un futuro. Otra alternativa más, donde elegir, no solo tiene las bebidas alcohólicas, sino que sabe cómo poder elaborar bebidas que van a mejorar su salud. Y parece que les gusta, tanto que los más de 60 kilos de fruta diaria se han quedado cortos. Y bueno, habéis visto lo que nos queda, más o menos eso es lo que tenemos para hoy. Mañana tenemos todavía más fruta para hacer. Litros y litros de zumo que se han repartido en la fileta de Nadal, que este año cuenta con más proyectos al alcance de los vecinos. Además, los más pequeños también se divierten entre colchonetas y talleres de todo tipo. Creo que son días en los que debemos de hacer un poco, un recuento, una mirada atrás, a ver qué cosas hemos hecho bien, qué cosas podemos mejorar. Y seguro que todos podemos mejorar muchísimas cosas. No han faltado exposiciones solidarias ni tiempo para las nuevas tecnologías de la mano del proyecto Diego, que enseña a los más mayores a comunicarse por internet. Y también tienen la oportunidad de ir más seguros por la calle con sus bicis o patines. Pues hacer zigzags, ir recto, hacer caminos estrechos. Las rampas. A frenar, porque al frenar el equilibrio me fallaba. A lo de ir con una pierna y con la otra. Todo lo que he aprendido hay que reflejarlo ahora en la calle. Cada una de esas destrezas les puede ser útil ante alguna situación de tráfico real. Ya sea por la acera compartiendo espacio con los peatones, como podría ser el caso del patinete, o compartiendo espacio con el resto de vehículos, como puede ser en bicicleta o en ciclomotor. Los pequeños de Cuar tienen todo un mundo para aprender jugando en el Polideportivo Municipal.